Sí, bueno, ya en los preparativos para el fin de semana que viene, ya bueno, todo presto a realizar esta segunda prueba que teníamos en el calendario previsto. Bueno, aquella vez cuando hablábamos y pedíamos el balance del arranque del campeonato casi fue unísono, tanto vos como Osvaldo Nieto decían que el parque fue bueno pero que inclusive puede llegar a acrecentarse este fin de semana, ¿es cierto? Sí, sí, es correcto, tuvimos un inicio del campeonato muy muy bueno porque normalmente los inicios siempre el parque es un poco más reducido pero tuvimos un parque excelente realmente en la primera competencia y para este pinta muy muy bueno. La verdad que con un parque realmente interesante ya sea en nuestras dos categorías que son el TC y el turismo pista, las dos con muy buen parque por lo que estamos viendo, las inscripciones las estamos cerrando en el día de hoy, esta noche, así que es fundamentalmente el turismo pista que se está acrecentando terriblemente con muchos muchos chicos de acá de Ushuaia, ¿no? Hugo, es una obviedad pero no está mal por los momentos que vivimos reiterarlo, sin ninguna duda, es autopúblico, ¿no? Sí, 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 correcto, bueno, nosotros estamos cumpliendo con todo lo que el COE nos exige, el protocolo, en boxes entran únicamente piloto y mecánico y un concurrente por auto, en el caso del TC sí, bueno, son, como el TC lleva acompañantes, son cuatro personas por box, donde, bueno, hay un control exhaustivo para que únicamente esté la gente acreditada dentro de boxes y lo que respecta al público, este, bueno, se sanitiza todos los vehículos que ingresan y a la isla del autódromo y bueno, ahí es este, es autopúblico, o sea, la gente puede ir y con su auto y quedarse en su auto, ¿no? Bueno, esta va a ser la segunda consecutiva en Tolwin, la última antes del receso invernal y después todo se va para Río Grande, ¿no? Sí, es correcto, Martín, este es de nuestro calendario, la zona en Tolwin, ya las siguientes, ya vamos a, a las próximas, dos siguientes, ya vamos a Autódromo de Río Grande y bueno, después ya entramos en el receso invernal y después ya volvemos nuevamente a Río Grande, ¿no? Con las siguientes fechas después del receso. Nos decías que, este, que, que, bueno, que las inscripciones van a cerrar el fin de semana, que potencialmente podrían sumarse más autos a las categorías de ustedes y también a las de APAP, la clase 2 y la clase 2 Injection, ¿cuál es el número que imaginan van a tener después de esta noche? Mira, yo calculo que no van a ser menos de, van a ser alrededor de 70 autos, este... Es muy buen número. En pista. Sí, para, mira, para la época que estamos viviendo con la crisis económica y las condiciones, la verdad que es, este, increíble, ¿no? Es un parque, este, bueno, yo creo que la gente está haciendo lo que le gusta, toda esta pandemia nos ha cambiado la cabeza a todo el mundo y estamos tratando de no dejar para mañana lo que se puede hacer hoy. Sí, sin ninguna duda, sí, y aparte, como, teniendo como, como condimento el hecho de que tuvimos todo el 2020 sin la actividad, ¿no? Sí, 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 eso llevó a tener unas ganas terribles, bueno, más allá de que todos los pilotos, este, prácticamente no tuvieron gastos el año pasado en lo que es el automovilismo, sabemos que es una, es algo oneroso, y, pero más allá de eso, yo creo que hay unas ganas terribles de, de tener actividad de todo tipo, fíjate que en la Vuelta de Tierra al Fuego, récord en Incripto, en el Rally también, en el karting, yo tuve una carrera de karting de acá en Ushuaia el otro día y, realmente, pocas veces vi tanta gente con ganas de ver karting y, y tantos karting compitiendo, la verdad que fue muy lindo, y eso es, bueno, creo que es producto de todo, todo esto que se está sufriendo. Hugo, te agradecemos estos minutos para Radio Provincia, para entre nosotros, nos parecía importante, ¿no? Van a ser, no van a ser la única actividad deportiva, este, sabemos que se vienen, esto te lo adelanto, y no, y no es, al contrario, no es nada para alarmarse, pero bueno, hay reuniones en, en gobierno que podrían, entre la gente de salud y la gente de deporte, que se bajará a través de la Secretaría de Deportes y Juventud de, de, de la provincia, no creo que vaya a modificar el fin de semana, pero puede haber alguna novedad al respecto, te, te agradecemos y, y estamos atentos de lo que vayan a producir el fin de semana en el Carlos Romero, ¿eh? Sí, 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 sí Hay que concientizarse y cuidarse a efecto de que esto no empeore y poder cada una de las asociaciones poder desarrollar sus actividades.